Señor, dame a la iglesia donde yo te pueda ver Que predique en tu palabra Pero no encuentro una iglesia que me deje platicar Señor, yo te quiero sentir sin que nadie me persiga Señor, dame a la iglesia donde yo te pueda ver Que predique en tu palabra sin quebrantar la ley Señor, dame a la iglesia donde yo pueda ser Que sea pura y transparente y no me hagan pecar Señor, dame a la iglesia donde brinden su palabra Gloria a Dios, Gloria a Dios, amados hermanos El Dios del cielo le bendiga a todos ustedes grandemente En el nombre poderoso de Cristo Jesús Ya estamos, estamos aquí en la voz de Visión en Cristo Internacional Aquí junto a todos ustedes, mis amados hermanos Para poderles llevar el mensaje de edificación, de restauración y salvación Junto al siervo Leonardo Moreno Que estamos buscando levantar esa iglesia primitiva Que Dios tiene, que Dios quiere levantar Y queremos que lo haga con todos, todos ustedes Sean parte de esta gran, pero esta gran bendición En el nombre poderoso de Cristo Jesús Porque Dios nos da esta oportunidad Y Dios quiere que así le glorifiquemos Le agrademos y hagamos su santa y perfecta voluntad En el nombre poderoso de Cristo Jesús Santo bendito eres tú, mi Dios del cielo, papito Dios Te damos gracias, gracias Padre Gracias Sijo, gracias Espíritu Santo, Dios del cielo, papito Dios Gloria a ti, mi Dios del cielo, papito Dios Te damos gracias por este hermoso y precioso día Santísimo Dios del cielo, papito Dios Te alabamos, te honramos, te glorificamos Y te exaltamos, Santísimo Dios del cielo, papito Dios Mi Padre Celestial, papito Dios Te pedimos y te rogamos, Santísimo Dios del cielo Que tú estés con nosotros y estés hablando Y estés, Santísimo Dios del cielo Aún que abrantando los corazones de aquellos Que se han exobrecido y no quieren escuchar Esta palabra, Santísimo Dios del cielo Sabemos que es una palabra dura Pero es la palabra que tú quieres que sea Para que el pueblo esté preparado Y limpio y predispuesto para irse contigo Gloria a ti, mi Dios del cielo Mi Padre Celestial Mis amados hermanos Acá este San Salvador de Jujuy El pastor Mendoza con todos ustedes Para la gloria del Todopoderoso Así demos inicio a nuestra programación Y nos comunicamos directamente con el siervo Leonardo Moreno Que Dios me lo bendiga, siervo Amados hermanos Gloria a Dios Qué bendición, qué bendición nos regala papito Dios Cada día, cada momento, cada paso Que nos permite caminar en Él Por Él y para Él Amados hermanos Y es una bendición muy grande en este día Nosotros poder glorificar al Todopoderoso Al Dueño del Cielo Al Dueño de la Tierra Al Dueño del Mundo Al Dueño Suyo Al Dueño Mío El que nos da todo absolutamente Glorificarle a Él Amados hermanos Es la mejor, pero mejor Bendición En el nombre poderoso De Cristo Jesús Gloria a Dios por ello Amados hermanos Tú eres el que todo lo puede El que todo lo sabe El grande, misericordioso Padre amado Te decimos a esta hora Buenos días Padre Buenos días Hijo Buenos días Espíritu Santo Y queremos que sea tú Que penetre en cada corazón En cada oído En cada persona Padre amado Santísimo A esta hora Cristo bendito Poderoso Dios del Cielo Que sea tú mismo Que nos guíes Pero que tú mismo Nos utilices como un instrumento Como una llama de fuego Como una torcha encendida Como una herramienta Padre amado En el nombre poderoso De Cristo Jesús Pero hazlo conmigo Señor Que me utilizas Pero también hazlo Con los que te escuchan A ver si en realidad Podemos levantar un pueblo Padre amado Que es la parte Que me preocupa Le puedo levantar Un pueblo que crea Un pueblo que oiga Un pueblo que escuche Un pueblo que te alabe Un pueblo que realmente Tenga temor de ti Un pueblo que no se embanesca Un pueblo que diga realmente Dios es el que está hablando Dios es el dueño Yo me tengo que humillar Ante el patrón Uno arrima una empresa Oiga En cualquier empresa terrenal Y todos los empleados Arriman humillados hermano Si Por ahí se enoja Se enfada El patrón Y empieza ese hombre A gritar Y a azotar las cosas Hermanos Y todo el mundo Atemorizado Todo el mundo dice Ay se enojó el patrón hermano Uy Dios mío bendito Uy Hermano ni modo de decir nada Porque perderíamos el puesto Ese hombre como te ha enfuscado Capaz de que nos manda hermano O me manda para cualquier parte Me manda a volar Y la gente rima con ese temor A la empresa Pero en cambio Con visión en Cristo internacional O mejor Con Dios Es todo lo contrario Dios La gente no quiere aceptar No quiere reconocer No quiere escuchar No quiere estar verdaderamente Amados hermanos Con el temor de Dios No La gente no tiene temor de Dios Hermano Aquí la gente dice El que quiero escuchar Que escucha Aquí La Biblia dice aquí La Biblia dice acá La Biblia dice acá Y todo el mundo se defiende Con la Biblia Sin saber Ni que quiere decir Amados hermanos Entonces Todo el mundo se defiende Con la Biblia No Ese pastor está equivocado Y ese pastor ¿Quién se cree que es? Ja Ese pastor hermano Yo también tengo El Espíritu Santo Que tiene ese pastor Todo el mundo Pero ¿Por qué no le decimos Lo mismo a ese patrón Que se enojó? Es la parte que yo reclamo ¿Por qué no le decimos Lo mismo a ese patrón Que se enojó? ¿Por qué no le decimos Lo mismo a él hermano? Ah no A ese no le vamos a decir Absolutamente nada Ah pero Le trata de Dios Ah no Que cuento Si es de Dios hermano No hay ningún problema Si Si es de Dios No hay ningún problema hermano Entonces La Biblia dice aquí La Biblia dice acá Y la Biblia dice Que nosotros ya somos salvos La Biblia dice Que nosotros vamos para el cielo La Biblia dice Que ya estamos redimidos Por la sangre de Cristo No La Biblia está diciendo hermano Que el que esté en Cristo Nueva criatura es No La Biblia está diciendo Amados hermanos Que nosotros Como tenemos Ya tenemos a Cristo En nuestro corazón Que nosotros No lo vamos a perder No es que la Biblia dice aquí No es que la Biblia Pero nadie dice Dios mío bendito No será que teamos equivocado No será que Dios está diciendo Está hablando por la verdad Está hablando la verdad Y nos vamos a perder Yo quisiera todos los días Con esta iglesia primitiva Que nos permitió Dios La iglesia que entró por la puerta Al reír de las ovejas Si Yo quisiera que el pueblo Tuviera un poquito De más conciencia Y me dijeran Pastor Usted tiene razón Usted tiene razón Pastor Que le parece que yo No voy a cometer ese riesgo Como así No No hermano Yo tengo temor de Dios Si Yo tengo temor de Dios Y yo no me voy a vanagloriar Sino que yo voy a tener temor de Dios Y yo voy a la cosa Con temor y con temblor ¿Por qué? Porque usted puede saber más Que lo que están hablando O puede saber más que yo Yo puedo estar equivocado Oiga Que difícil que la gente diga Yo puedo estar equivocado Hermano No existe De una vez se lo digo Eso no existe No hay un cristiano Que se humille Y diga Yo puedo estar equivocado Y este hombre puede estar diciendo la verdad Y yo estoy equivocado en esto hermano Yo como que mejor Busco la manera De que sea Dios Amados hermanos El que El que me está levantando No sea que yo vaya a perder mi salvación Creyendo Que me la sé todas O porque leo la Biblia La gente está convencida Que tienen ganada la salvación Porque la han ganado La han leído en la Biblia Una cosa es leerla En la Biblia Y otra cosa es Operar usted Con lo que dice La Biblia Esto quiero que usted lo entienda Mis amados hermanos ¿Sí? Porque La Biblia dice No queriendo que ninguno se pierda Entonces Todo el mundo dice Hermano La Biblia dice Que no queriendo que ninguno se pierda Y uno quiere que yo me pierda Entonces yo estoy seguro Con Dios hermano Porque Dios no va a querer Que yo me pierda ¿Sí ve? ¿Se da cuenta hermano? ¿Ah? Usted dice No queriendo que ninguno Se pierda La pregunta es Hermano ¿Usted ha hecho Lo que tiene que hacer Para no perderse? ¿No cree usted Que Dios le pasó En una empresa Cuando uno se porta mal Le pasan un memorando ¿Sí? Cuando uno le pasa El memorando en la iglesia En la En la Empresa Es porque usted Se está portando mal ¿Sí? A uno le pasa un memo Así porque sí Cuando a usted le pasan Un memo Por falta de asistencia Por Pero inoperancia Por negligente O algo por el estilo Pues váyase preparando hermano Porque lo van a votar ¿Sí? Cuando yo trabajaba Llegué a trabajar En empresas Que fui muy poca Entre otras cosas Porque nunca me gustó Ser empleado de nadie Y entonces Cuando yo veía Son memos ¿Sí? Y le dicen a uno El primero Primero memorando Y entonces Normalmente son dos Luego le pagan Al segundo memorando Y usted lo corrigió Bueno papá Váyase preparando Porque usted Cuando le liquiden Se va Ahí le va su sueldo Y su liquidación De una vez ¿Sí? Y le manda la copia De los memorandos Que le habían pasado antes Pues déjeme decirle hermano Que Dios También presenta Los memorandos Entiéndalo En esta iglesia primitiva Se lo estoy enseñando Aquí también A usted Le presenta Memos Lo que pasa Es que los memorandos Con Dios No vienen Normalmente no vienen Bueno no Normalmente no Toda la vida No vienen por escrito No Hermanos No vienen por escrito Aquí vienen Es directamente Yo le mando A un profeta Dios le manda De pronto Por ahí un evangelista Normalmente un profeta ¿Sí? Y le muestra Por la palabra Porque yo muestra Por la palabra Y le muestra Por Este Le manda A un profeta Y él le va a decir Dios te dice esto Y esto Y esto Y esto ¿Sí? Entiéndame en esto Mis amados hermanos Porque me gusta enseñar Para que ustedes aprendan Oiga Y con testimonio Ya saben que no puedo Predicar sino con testimonio Esto pasó por ejemplo En Jamundí Para que ustedes Lo tengan en cuenta Hermanos Resulta que Había un varón Que Dios empezó A utilizar grandemente Hermano Óigame bien Y bueno Leyó un salón Una iglesia Y eso se llenaba Por cierto Que el varón era joven Hermano Y tenía la unción De los jóvenes ¿Sí? Uno era de esa iglesia Y era llena de jóvenes Hermano Pero llena de jóvenes ¿Sí? Y lo más tremendo Es que él tenía jóvenes Y pues como hoy La mueve a los jóvenes Es drogarse Tenía jóvenes Y drogaditos Pero drogaditos jóvenes Hermano Todos nosotros comentamos Oye este varón Hermano ¿Cómo es que yo le digo Esa unción Para los jóvenes Hermano ¿Sí? Usted podía contar A los mayores Que habíamos Que íbamos Yo no era de esa iglesia Pero me gustaba ir Porque el chico Buena palabra Hermano ¿Para qué le digo? Buena palabra Hermano Ese muchacho Sabía Sácale Jugo A la palabra ¿Sí? Bueno Entonces Una cosa Yo le criticaba A él No se lo decía A él Sino que yo lo criticaba Y se lo decía A Dios Señor ¿Por qué este muchacho Es tan presumido? Es que lo que no me gusta Señor Habla bien Y todo Pero tiene una cosa Tremenda Señor Que es muy presumido Prepotente Muy orgulloso Señor Él se cree Como la última Coca-Cola Del desierto Señor Es lo único Error que él tiene Yo quisiera hablar Con él Señor Para decírselo Pero Pero Él no da la oportunidad Él no da la oportunidad Hermano Bueno Y entonces De repente Me dio Dios Una palabra Y el Señor No me gusta Este varón Porque predica bien Enseña bien Y todas las cosas Bueno Jóvenes Está formando buenos líderes Y todo Pero esa Prepotencia Que tiene ese hombre Señor Ese orgullo Es un muchacho Muy joven Como unos 22 años Capaz 22 24 años Pero Como les cuento Hermano Para que usted Que me vea Y me oye Y me escucha Tenga esa Perspectiva Si Y entonces Bueno Dios me dio el mensaje Oiga Dios me dio el mensaje Y le dije Señor Venga Yo soy de este pueblo Mucha gente La que está con él Allí Me conocen Señor No te estoy sacando Una disculpa Yo hago lo que tú Me mandes a hacer Pero muchos Que están congregándose Con él Me conocen Ese muchacho Con la prepotencia Que tiene A mí No me va a escuchar Así que Le puede ser peor Señor Porque si yo le llevo El mensaje Y no me recibe Yo sé que le va a ir peor Hagamos una cosa Señor Tú eres bueno conmigo Dale ese mensaje A otra persona Que no sea de aquí De la ciudad ¿Bien? Bueno Entonces Ese mensaje Se lo dio Dios A una profeta Muy nombrada Que era en Cali No sé ahora Porque yo hace Hace ya Dieciséis años Que me vine de Cali Y esa profeta Se llama Marta Ayala Y es reconocida En Cali Y en el valle No sé si en Colombia Pero esa mujer Tiene una palabra Tremenda ¿Si? Bueno Entonces Efectivamente hermano Dios le mandó A Marta Ayala Dios me aceptó Y bueno Está bien No le lleve usted el mensaje Que se lo lleve Marta Ayala Porque el mensaje Era muy duro Es que era duro No crean que ustedes Que es una palabra cualquiera ¿Por qué? Porque Dios pasa Memorandos Dios le presenta a usted Memorando como en cualquier empresa Y si llega el momento En que usted en la empresa Llega usted allá Tenga su pago Y tenga Su liquidación Pero esto ¿Por qué? Ya le habían pasado Dos memorandos ¿Verdad? Sí Era bueno Usted no disculpa nada No hay disculpa Bueno A él ya le habían pasado Memorandos Y no lo quiso escuchar Vino Marta Ayala Vino Marta Ayala Hermano Y entonces yo dije Cuando me dijeron Bueno Hacían perifoneo Por la ciudad De que en tal iglesia Iba a estar Marta Ayala La profeta Marta Ayala Entonces Le dije a mi escudero Hermano vaya Vaya y me copia Todo lo que Lo que le van a decir A este varón ¿Por qué? Porque viene Marta Ayala Y le dije Marta Ayala Viene en reemplazo mío Usted mi escudero Pues no puede entender eso ¿Cómo así pastor? ¿Cómo así? Cuénteme Cuénteme Enséñeme esto Sí hermano Dios me dio el mensaje Para Humberto El varón se llamaba Humberto Se llama Humberto Ávila No sé Y Dios me dio El mensaje para él Y yo le dije a Dios Que lo pasara a otra persona Entonces yo se lo hago A Marta Ayala Vaya nomás Lleve papel y lápiz Porque lo que le van a decir Ese varón Es completamente Duro Bueno Entonces el juez Sí señor Entró Marta Ayala Dio la enseñanza ¿Y qué le dijo a él? Vea usted lo que es El memorando Usted que me ve Y que me oye Hace rato Le llamaron a usted La atención De parte de Dios Y usted dijo Que era mentira El profeta Que le había hablado Pues váyase preparando Hermano Porque Dios corta Dios corta Han visto usted En el grupo De visión en Cristo Internacional Personas que Dios Las cortó de una Tajantemente ¿Cierto? Fueron cortados De aquí Bueno Dese cuenta Que Dios Más amemorando Y Dios corta Como en cualquier empresa Empieza esa mujer A hablar hermano Y le dejo Hasta hoy Hasta hoy Llegas en esta iglesia Al pastor De la iglesia Hermano Hasta hoy Pisas esta iglesia Porque aquí Dios soy yo No tú Yo soy el Dios De esta iglesia Sí Yo soy el dueño De las almas Que están aquí Yo soy el dueño Yo fui Que te puse aquí Yo soy el que Te he respaldado Yo soy el que Hago las cosas Yo soy el que Hago por tu boca Yo soy el que Hago sanidades Y milagros No vos Vos no tienes Nada que ver Con esto Solamente Te estoy utilizando Como instrumento Pero tú no eres aquí Nadie Aquí soy yo Así que Hoy mismo Sale por esa puerta Y no volverás Nunca más A este lugar Hoy Sale por esa puerta Y no volverás Nunca más Usted puede imaginar Uno que Que le diga Dios A esto a uno Como pastor Hermanos Te vaya aquí hoy Y no volverás Nunca más Que le diga Dios A uno como pastor Esto hermano Sabiendo que uno Es el que Pues se supone Que es la cabeza Y que está haciendo esfuerzos Para sostener la iglesia Y las almas Y que le pase Ese tipo De despedir A Dios Hermano Como yo Había mandado A mi escudero Para que me copiara Todo Todo me lo trajo Hermano Y yo hermano Esto le dijeron A él Y le dije Hermano ¿Quiere que le diga La verdad? Ese fue el mensaje Que yo tenía que darle A él Yo tenía que darle Ese mensaje A él Pero como yo soy De aquí En la misma De aquí En la misma Ciudad ¿Sí? Y la Biblia dice Muy clarito Que ningún profeta Es acepto En su propia tierra Entonces claro Todo el mundo Iba a decir lo mismo Todo el mundo Iba a decir Claro Y este ¿De cuándo acá? Y este morenito ¿De cuándo acá Halió con eso Hermano? ¿Este quién se cree que es? Si este pastor Es más que él Tiene una iglesia Moreno una iglesia Tiene ¿Sí? O como que ya tenía Ya tenía mi iglesita ¿Eh? ¿Quién va a creer que es? Bueno Ella como no era Ella como si fue extraña Y como la tenían Como una mujer de respeto Una profeta de respeto ¿Qué le tocó hacer El hombre hermano? Terminar el culto Y se fue Y nunca más Pudo volver a entrar A esa iglesia ¿Se dan cuenta ustedes? Nunca más Pudo volver a entrar A esa iglesia hermano A ese varón Dígame bien Por eso le digo Dios también pasa Memorando como una empresa Usted en la empresa Cuando le digan Aquí está su sueldo Y aquí está Su liquidación Cuando usted en una empresa Le digan eso Ni modo de decir No yo de lunes vuelvo hermano O vuelvo mañana No compañero Las puertas se han cerrado Para usted Pero no es el único Pastor que le estoy contando Ay hermano vea Bueno ustedes saben Que yo soy de testimonio A otras personas Si me mandó Dios A que le llevara el mensaje También Me ha dicho Dios Hasta hoy Me abre la iglesia Mi hijo ¿Cómo señor? Si hasta hoy me abrió la iglesia Mañana no me abre más Esa iglesia Pastor que me ve Y que me oye Y que me escucha Yo tengo esa orden de Dios Cuando yo digo Esta iglesia se cierra Ya está cerrada Fíjame bien Cuando yo digo Esta iglesia se cierra Ya está cerrada No se hagan ilusión Esto también pasó Con un varón en Jamundí También llamado Orlando También llamaba Un varón joven También abrió una iglesia Hermano Y no le abrió Sino dos cultos Si Entonces Yo fui Porque pues se supone Que era mi amigo Y todas esas cosas Y nos habíamos creado Prácticamente juntos Y todo Y yo estaba contento De verlo a él Ya pastoreando Y todo Y también le vi Hacer una acción Le vi hacer una acción En la iglesia Y dije yo Esta iglesia No va más Una de sus ovejas Me oyó Y le dijo Dijo El hermano Moreno Esta iglesia No va más Usted cometió Unos errores Garrafales Y por esa razón No va más Y entonces Ya ves Lo dijo Y él me anduvo Buscando Para reclamármelo ¿Por qué usted Dice esto? Bueno Gloria a Dios Amados hermanos Yo quiero que ustedes Entiendan esto Que le ponga mucho sentido Hemos venido hablando Lo que es la luz Y entonces Cuando tenemos La luz de Cristo Hermanos Tenemos esa orden De parte de Dios Entiéndanlo Mis amados hermanos Cuando tenemos La luz de Cristo ¿Sí? Que es lo que le he venido Enseñando En las últimas clases Entonces tenemos Ese poder Que tuvo Cristo De reprender el demonio ¿Cómo pastor? ¿Y usted qué quiere decir Con eso? Se lo estoy enseñando En la iglesia primitiva En la iglesia Que entró por la puerta Al reír de las ovejas Cuando usted tiene Esta unción Hermanos Usted tiene La luz De Cristo Y cuando Cristo Les decía a estos Ustedes son unos Fariseos hipócritas ¿Qué creen ustedes Que estaba haciendo Cristo? ¿Lo estaba felicitando? ¿O lo estaba Prácticamente destruyendo? ¿Sí? Cuando Cristo Dijo apartado De mí Hace horas de maldad ¿Qué cree que estaba diciendo? Hermano Lo estaba diciendo Una luz Una llama de juego Cuando Dios Cristo te unge Hermano Prepárese Porque lo que le viene Es algo grande Y hoy Quiero Enfatizar en esto ¿Sí? Yo iba a terminar ya No iba a seguir con el tema De la luz Pero Dios Me inquietó esta mañana Hábleme de la luz Porque falta más luz Tiene que hablar más De la luz todavía Mijo Porque el pueblo de Dios Anda sin luz El pueblo de Dios Anda en tinieblas El pueblo de Dios Cree que porque van A una iglesia Que porque Diezman Que porque Ofrendan Que porque Oran Que porque Ayunan Que porque Van a los encuentros Que porque Hacen ayuno Están convencidos Que ellos son luz O que están En un pueblo De luz No mijo No Están completamente Equivocados Óigame bien Están completamente Equivocados Ellos están formando Parte de un grupo Igual Cuando yo no era cristiano Yo formaba parte De un grupo De la iglesia Romana Entre Entre comillas Católica Si Yo formaba parte De ese pueblo hermano Y hasta el curita De tanto verme allí Ya me saludaba Si Ya los curitas de la iglesia Me saludaban Algunos hasta por nombre Eh De una subida Imagínese Y por qué Porque yo no formaba Yo no Yo no faltaba A misa De ser posible Todos los días Bueno Entonces Que pasó hermano No porque usted va a la iglesia Y toda esa cosa Usted forma parte De ello No todo el que Dijo Pablo No todo el que Enciende de Israel Es israelita Si Y no todo el que me diga Señor Señor Entrará al reino De los cielos Entonces mucha gente Asiste a la iglesia Pero esa es la vuelta Es una tradición Una costumbre Si Y van constantemente A la iglesia Hermano Si Pero no son De la iglesia Ni tampoco son Del cuerpo De Dios Entiéndame esto Vamos a seguir Como le quería comentando Lo he venido contando Lo que es la luz Hay que tener Hay que tener La luz de Cristo Para que usted vea Los milagros Y las cosas maravillosas Que hace Cristo Pero aparte de esto La transformación Usted que vivió La luz de Cristo Tiene que tener Una transformación En su vida Pero yo conozco Cristianos O bueno Pongámosle cristianos Entre comillas Yo le llamo esto Más bien Acristianados Personas que tal Como se comportaban En el mundo Hoy se están comportando Con Dios Si Son de que cristianos Y tienen las mismas Mañas Mentiras Engaño Si Con Dios Y dije Pues hermano Es que este tipo Así como usted lo ve allí Era cuando no era cristiano Y ahora es cristiano Y está haciendo lo mismo Ojo con eso Mis amados hermanos Ojo con eso Para que no caigan En el mismo error Se los digo de parte Del todo Poderoso Mis amados hermanos Gloria a Dios Por ello Entonces Veamos lo que pasa Con Pablo Como Dios Transforma a una persona Para bien Y para mal El que Dios Le cortó Porque ya le pasó Su memorando Y usted no quiso cambiar Si Pero Otro que Que Dios necesitaba Y lo cambió Usted fue por otro Que no era cristiano Usted que era cristiano Le pasó en el memorando Como en la empresa ¿Verdad? Y resulta Bueno Esto también es una empresa Y usted Que no era cristiano Dios lo va a llamar Para que usted le sirva Porque él vea El potencial Que tiene usted Usted que era de la empresa Se hizo pasar el memorando Porque nunca sacó Su potencial En cambio El que no era cristiano Dios lo llama Porque tiene un potencial Vamos a ver Que pasó con Pablo Acompáñenme Hermanos A Hechos de los Apóstoles 26 ¿Sí? ¿Y qué nos dice Amados hermanos? Vamos a ver De dónde empieza 26 12 Ocupado En esto Iba yo A Damasco Con poder Y en comisión De los principales Sacerdotes En comisión De los principales Sacerdotes Vaya pensando en esto Pablo Antes de ser El Pablo Que nosotros conocimos Pablo Pertenecía Bueno Al Saledrín Yo no sé Cómo llamar a eso Donde era manejado Por sacerdote Por eso que Pablo Mataba a los cristianos Y los perseguía Hacía todo Porque él tenía ese poder Él pertenecía a un grupo Vamos así Lo del gobierno Grande Bueno Y entonces Dice el 13 Cuando A mediodía Oh rey Yendo por el camino Vi una luz Del cielo Que sobrepasaba El resplandor Hablamos de una luz Hablamos de una luz Estamos enseñando de una luz Del resplandor del sol La cual me rodeó A mí Y a los que iban Conmigo Quiere decir que Pablo Tampoco iba solo Si Él andaba con su Llevaba su escudero Y en este Podemos llamar En el tiempo Eran escudero Y no escoltas Porque es que Si no servía para el gobierno Cómo tenía escudero Eran escoltas Y dice el 14 Y habiendo caído Todos nosotros En tierra Oí una voz Que me hablaba Y Me decía En lejos hebreas Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Tú la cosa Te es Dar Coses Conte el aguijón Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo Yo soy Jesús A quien tú Persigues Lo andaba buscando Otro patrón Pero para llenarlo Para él Para que le sirviera a él Para que le glorificara a él Para que le exaltara a él Porque él ya había visto El potencial que tenía El Pablo Como lo está viendo a usted O lo llamó a usted Y usted no sacó su potencial Por eso le pasaron el memorando Porque usted no ha sacado Su potencial todavía Todos tenemos un potencial Uno para unas cosas Y otro para otra El potencial Es el que Dios acompaña Con los dones Oiga bien El potencial es antes De los dones Es por la capacidad Que tiene usted Dice el 16 Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto Te he aparecido A ti Para ponerte Por ministro Y testigo Oiga De las cosas Que has visto Y aquellas En que me apareceré A ti Y oiga Para ponerte Por ministro Y testigo Él vio el potencial Que había en Pablo Si Pero me gusta La luz Que él vio La luz Que lo ungió La luz Que lo transformó La luz Que incluso Lo mandó a tierra Y dice Y dice que tú Tres días Ciego ¿Verdad? Bueno Esa luz es la que tiene que tener Todo el cristiano Yo lo digo Porque también tengo mi luz Ahora le cuento más Y sigue diciendo Librándote de tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora Te envío Oiga que bien hermano Para que ahora Sus ojos Para que seas Con Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Oiga bien Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mi Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados Ay Oiga hermano Póngale bien cuidado A esto Esa luz tan tremenda Lo que hace En nosotros Usted me va a decir Que usted es cristiano Que es cristiana Que va a la iglesia Que tiene a Cristo En su corazón Que usted diezma Que usted ofrenda Que usted Este Va a los encuentros Que usted ayuna Que usted ora Todo esto Lo puede hacer Pero le pregunto Tiene la luz Ha recibió La luz Que recibió Pablo Acaso Pablo No era un hombre Completamente enemigo De Cristo Pero Cristo Le hizo ver su luz Y en ese momento Pablo Cambia Por eso está contando El testimonio Porque lo que Él está contando aquí Cuando él empieza En el versículo 26, 12 Y 13 Y 14 Entonces está contando Es un testimonio ¿Sí? Óigame bien Yo diría que En el 15 También Él está contando Un testimonio Lo que él ya había visto Mire cómo Dios Hace estas cosas Tan lindas hermano Y esto lo hizo ¿Con quién más? Con Leonardo Moreno Rivera Pero yo quiero Que usted entienda Me entienda Cuando dice Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido A ti Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré A ti Ay Estamos equilibrándote De tu pueblo Esto mismo Pasó con quién Hermano Para que ustedes Aprendan lo que es la luz Usted Dice que es cristiano Pero no tiene esta luz Ahora ¿Cuántos cristianos Que tienen 20 30 40 años Y en ellos No hay un testimonio No hay No han escrito Una enseñanza No hay una promesa No hay un proyecto Hermano No hay absolutamente nada Y dicen que son cristianos Y se enojan Y lo que es peor Contradicen A los A los enviados de Dios Contradicen A Leonardo Moreno Yo quiero que usted Me entienda esto Veamos a ver Cuántos millones De cristianos En el mundo Están en contra mía Pongámosle que no sean millones Pongámosle que sean miles Pregunto Yo quisiera que usted Le preguntara Algunos de los que Contradicen Lo que estoy enseñando Si tiene la luz Hermanas Por ejemplo De otros países Que pertenen al grupo Y cuando llegan allá Llevan el mensaje Les dicen No Yo no acepto palabra A este varón Porque este varón Me dice ellos Que no es de él Pregúntela a las personas Que están haciendo esto Si han visto la luz Todo pastor Que usted le rechace No ha visto la luz No tiene la luz De Cristo No fue embestido Como fue embestido Pablo Se los autorizo Hermanas que me oyen Y hermanos que me oyen Cuando su pastor O su ex pastor Que usted con buena voluntad Ha llevado material O que usted le lleva material Para compartirlo Y que no le diga No Yo no recibo material De este hombre Pregúntele Pastor Este Dígale Dígale esta palabra Dígale bueno El pastor Venga Pablo Era enemigo de Cristo Y Pablo Vio la luz Y cuando Pablo Le dijo Vuelve y se lo leo Si Cuando le dijo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa Es dar cose Contra el aguijón ¿Qué fue lo que vio Pablo? Él Cuando Cuando Hay una parte Donde le dijo Yo soy Jesús A ver En qué parte Es que lo leímos Y habiendo caído Todos nosotros En tierra Oí una voz Que me decía Me hablaba Y decía En lengua hebrea Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Es dar cose Contra el aguijón Entonces ¿Con quién era Que estaba peleando Pablo hermanos? ¿Con quién? Contra una luz Pero ¿Quién era esa luz? Esa es la luz de Cristo La que usted no ha visto Dígale Dígale esta palabra Dígale Bueno El pastor Venga Pablo Era enemigo de Cristo Y Pablo Vio la luz ¿Es de Dios O no es de Dios? A mí me manda Dios profeta Constantemente O me llama por whatsapp Por internet Y me dice Yo te hice esto Y esto Y esto Y esto Yo no me voy a poner A pelear con él Sino que Sientes hermano Hable Cuando él se va Le digo Bueno señor Yo no hago nada Que no salga por tu boca Por la boca de Dios Entonces él se va Y ahora Venga acá señor Este hombre me dijo Esto, esto y esto Y esto Dígame ¿Esto es cierto? ¿O es mentira? Dígame a ver Como el grupo Desde el grupo de nosotros Tres personas me hablaron Me interceptaron Y me quitaron Como tres horas Diciéndome lo que Dios Me mandaba decir Pero es que Nada concordaba Con lo que realmente Es Leonardo Moreno Y con lo que Yo vine haciendo Con Leonardo Moreno Que yo como podía Aceptar esa Yo les acepté Mejor dicho Los escuché No les acepté Los escuché Como tres horas Me quitaron Diciéndome ¿Sí? Lo que me tenían que decir Que yo mandaba decir Y entonces yo mandaba decir Que tenía que Ya no orar más Por mi familia Que ya no volviera A predicar más Que ya no volviera A hacer más cultos Que tirara todos Las computadoras Y todo Tirara todo eso Que dejara a mi familia Que Bueno ¿Cuántas cosas me dijo? Y entonces Que ya no escuchara Ningún profeta más En el mundo Sino solamente a él O a ellos Que a nadie más Escuchara yo ¿Cómo así señor hombre? Estoy que está como tremendo Y que empacara mi maleta Y me fuera Sin sacar nada 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 de aquí Solamente saque su ropa Y se me va Y esto es ya Bueno Bendito el señor Y entonces la iglesia Ya no hay más iglesia Y mi emisora No señor Ya no hay más emisora No existe ya emisora Para ti Nada de eso O sea que usted A partir de hoy No me escucha más radio Nada que ver Y los que están Manejando la emisora ¿Qué les voy a decir? No les diga nada Porque tampoco son míos ya Ellos no tienen Nada que ver conmigo Ustedes pueden imaginar Hermano Usted que me ve Y que me oye Y que me escucha Si eso es una palabra de Dios Que tajantemente Me quite todo De esa manera Cuando lo único Que tenemos Es testimonio Al mundo entero Cerrarle el internet Cerrarle el whatsapp Cerrar todo Exactamente Si señor Y mañana mismo Voy y me compra Un teléfono nuevo Y a nadie Lo que está incluido En el teléfono Me lo va a incluir ahí Hermano ¿Será esto palabra de Dios? Oiga ¿Será esto palabra de Dios? No compañeros Ustedes Yo simplemente lo escuché Me quitaron como tres horas Haciendo eso Y luego señor Venga acá Ninguna de esas palabras Que me están diciendo Me traen paz Cada palabra que me da Yo siento Es como una puñalada Que me mete en el corazón Y yo sé que La profecía Trae qué Trae consolación Trae edificación ¿Sí? Y trae consuelo Esa es una palabra profética Pero cuando la palabra profética No te trae nada de esto Entonces la palabra profética No es de Dios Óigame bien Entonces señor Hágame una cosa Entremos en consulta El hombre más tensionado Cuando me acosté Fui yo Óigame bien Entonces yo me acuesto Hermano Totalmente despedazado Destrozado Bueno De alguna manera Le pedí a Dios Que pusiera una unción de sueño Dios me da sueño Entonces Este ¿Qué le digo yo? Entonces me levanté Y Los hermanos Pastor ¿Vas a enseñar hoy? No No quiero saber Nada de esto hermano Yo estoy confundido Le dije Estoy confundido Me manda una palabra De confusión Y yo no es de confusión Vamos a entrar en consulta Y entonces Entramos en consulta Y la primer día de consulta Hermano Me despierta Dios con una alegría Con un gozo Con una felicidad Y le dije Señor Dime si esto es tuyo O no es tuyo Pero yo no creo Que después de 21 años Que he dejado todo Tu palabra dice Que el que no deja Padre Madre Hijo Esposa Hijo Tierra Y lo que posee No puede ser mi discípulo Yo lo dejé todo Desde que tú me enseñaste Esto en Colombia Hace 21 años Señor Que tú me resursitaste Y empiezo a dejarlo todo Si Hace 15 16 años Todo Absolutamente Todo Hasta el país Que es Colombia No quiero saber nada con él Lo he dejado Señor He pagado un precio Demasiadamente caro Pidiéndote perdón Por todo Para que después De 16 años Me mandes esta palabra Esto no puede ser tuyo Hermano ¿Qué pasó? Me levanté feliz Contento Alegre Gozoso Amados hermanos Oiga Pero feliz Puso Dios El primer Puso Dios Paz en mi corazón Pastor Cuando Levantaron todos Vinieron a mi oficina Pastor Hoy vas a enseñar Ay hermano ¿Cómo que se va a enseñar? Hermano No es la hora que empecemos Estoy listo para arrancar Hermano Ay claro Pastor Lo vemos diferente Pues hermano Como una tarde diferente Si Dios me ministró De todas esas cosas Que me dijeron De todo lo que me dieron Estos supuestos profetas Y que era Jehová Que me mandaba todo esto Si Encima de eso Me mandó Una amenaza No contento con todo esto Hablar sin luz Lo que es Lo que es no tener la luz Lo que es pensar Simplemente porque leen la Biblia Que nosotros Y que somos hijos de luz Hermanos Simplemente porque lo dice la Biblia Pero no porque usted lo tenga Pero como yo si tengo la luz La luz rebota A ver si me hago entender La luz rebota Todo lo que le digan a usted Hermano Que tiene la luz de Cristo Eso rebota Cuando ellos me dieron este tipo de mensaje Rebotó Entramos en consulta Y ni siquiera me volvieron a hablar A volver a hablar ni nada Si Entonces pregunto ¿Es de Dios o no es de Dios? Usted Que no tiene la luz Recibe chisme Usted es el que recibe chisme Mentira Vituperio Escarnecimiento Murmuración Mentira Chismes Todo el que no tenga la luz de Cristo Hermanos Es allí Cuando usted se encuentre cristianos Pastores Lo que sea Que son chismosos Hablando mal de los demás Rechazando a lo que mandan Rechazando la palabra Que Dios me ha dado Y toda esta cosa Cuando usted se encuentre Con estos pastores Que diga Yo no recibo esa enseñanza A poco no me viene de parte de Dios Cuando usted se encuentre Estos tipos de pastores Diga Este pastor está en tinieblas Ahora si entiendo Lo que dice el pastor Moreno Pablo andaba en tinieblas Persiguiendo la iglesia ¿Qué tenía Pablo? Asolaba la iglesia Pablo acababa con la iglesia Pablo era enemigo de Cristo Pero Cristo dijo Yo necesito a Pablo como instrumento Entonces lo voy a iluminar Le voy a dar la luz Porque necesito este Como ministro dice aquí Oiga bien Dice Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y aquellas En que me apareceré A ti A ver cuántos De los cristianos Que me ven Que me oyen Que me escuchan Me dice Yo tengo la luz Pastor A mí una luz Me sorprendió Pastor Así como a Pablo Una luz Me alumbró Una luz Me habló Cuando una Escuché una voz Pastor Y lo que yo vi Fue una luz Ah Una luz Fue la que me habló Pastor A Pablo ¿A Pablo quién le habló? A Pablo ¿A Pablo quién le habló? Una luz ¿Quién eres tú Señor? Yo soy Jesús Al que tú persigues Ay hermano Era una luz Ay qué bueno Es decir Soy cristiano ¿Por qué yo vengo Pergonando siempre Enseñando esto? El evangelio de Cristo No ha sido No ha sido predicado Hasta hoy Siempre ustedes Me escuchan eso El evangelio de Cristo No ha sido predicado Hasta hoy ¿Y por qué hermanos? Hermano Porque yo no veo luz No hay la luz En la palabra Si esto mentico Viniera Cristo A su barrio A su pueblo A su ciudad A su país Si Cristo viniera Hermano Se acaba todo Lo que no Han podido Acabar Los que dicen Ser cristianos Y hay miles Y millones De cristianos Pero allí verá Que siguen todos En tinieblas ¿Por qué? Porque no hay luz Pregunta a los colombianos ¿Estará la luz De Cristo en Colombia? Le pregunto a los colombianos Le pregunto a los argentinos ¿Estará la luz De Cristo en Argentina? Le pregunto A los ecuatorianos ¿Estará la luz De Cristo en Ecuador? Le pregunto a los bolivianos Que es un país Ciento por ciento Entregado A la idolatría Comenzando Desde el mismo presidente Pregunto ¿Estará la luz De Cristo En Bolivia? Donde simplemente Son idolatrías Donde hacen carnavales Que se demoran Treinta días O treinta y cinco días Como es el corso De corso Y ahí para allá Cada departamento Tiene su propia Este Su propia imagen Y todo ¿Estará la luz De Cristo ahí? ¿Ah? Le pregunto a Venezuela ¿Estará la luz De Cristo en Venezuela? Así me digan Que haya profetas Y hay de todo Pero te pregunto ¿Estará la luz De Cristo en Venezuela? ¿Estará la luz De Cristo en México? Donde cada ratico Hay muertos Temblores y todo ¿Estará la Y uno de los países Más idólatras Que también hay? ¿Sí? Bueno Bolivia es idólatra Pero México Es Con muchos brujos Hechiceros Y peritistas Te agorros Encantado Y se vino Es lo que hay en México Como lo hay en Haití ¿Sí? Como lo hay en Brasil Pregunto ¿Estará la luz De Cristo allá? Habitantes De todo el país ¿Estará la luz De Cristo en Perú? ¿Estará la luz De Cristo en Estados Unidos? Donde hay tantos Maremotos Y bueno Todo lo que usted Quiera llamarle ¿Sí estará la luz De Cristo allí? ¿Sí estará la luz De Cristo En estos países Que están pidiendo Por guerras Y que están armando Para la guerra Como la tal China El Corea del Norte Y ahí para allá ¿Será que tienen La luz de Cristo allí? Hermanos Pablo tenía No tenía La luz de Cristo Oiga Pablo no tenía La luz de Cristo Y pertenecía A un grupo Manejado por los sacerdotes Y entonces Pablo por lo que Mataba a los cristianos Y todo Porque él tenía Esa orden Y entonces Le pregunto a usted ¿Tendría Pablo La luz Es de Cristo? No la tenía Pero cuando le llega La luz de Cristo El Pablo es Totalmente Diferente Y llegaba a las iglesias Y todo el mundo Se asustaba ¿Por qué? Ay hermano Ay Pero mira lo que llega allí ¿Y quién llegó? Pues nada menos que Este es el que anda Matando a los cristianos Y todo Y Pablo ¿Y Pablo qué hacía Para que la gente no corriera? No Venga Venga Yo iba A Damasco Oiga Me gusta Porque él contaba Siempre el testimonio Oiga Y entonces Él dice Que él iba Rumbo a Damasco ¿Sí? Y él iba a acabar Con los Con los Con los Tenía el poder Para acabar Con los cristianos Pero cuando recibió La luz de Cristo Pablo tenía que Volver a contarle El testimonio Pero diciendo Otra cosa diferente Contando el testimonio Yo iba rumbo a Damasco Y una luz se me apareció Y me tiró en tierra Con los que iban conmigo Y le pregunto ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús Al que tú persigues Ay Dios mío bendito Entonces No me huyan No me corran Yo quiero que ustedes me digan Todos los cristianos Que me ven y me oyen Y me escuchan ¿Tienen la luz De Cristo? Vamos a contar El testimonio mío Que yo lo escribí Pero yo quiero contarlo también Hermanos Porque a mí me podía estar pasando Lo mismo que a Pablo Pero yo no mataba a los cristianos No los mataba físicamente No Pero los mataba con mi lengua Hermano Tal vez con mi lengua Los mataba también ¿Qué me pasa hermano? Yo estoy con un varón Que hoy por cierto También es cristiano Que es el pastor Herminzo ¿Sí? Bueno Los dos Teníamos la costumbre Como éramos buenos salsómanos ¿Sí? Entonces Él tenía su buen equipo Y sí señor Hermanos Entiéndame en esto Resulta que Estábamos Yo iba a la casa A él Compramos la botellita Y nos sentamos a comer Como él tenía Él asaba Chorizos Y hacía también Pescaíto frito Y cosas Y nosotros tomábamos Y comíamos pescaíto frito Con chorizo Y toda esa cosa Y los dos Este día estábamos juntos Cuando la mujer Se acostó Ya no nos acompañó más Y nos quedamos Los dos ahí hermano Tipo dos de la mañana Óigame bien Con horario lo digo Tipo dos de la mañana Ya estábamos un poco Medio prendidos ¿Sí? Ya habíamos tomado Bastante roncito Y entonces Cuando de repente Se fue la luz Oiga Se fue la luz eléctrica Quedamos los dos En tinieblas En un lugar A las dos de la mañana Pues se supone Que no hay nadie En la calle Ni hay nada Entonces Uy hermano Se fue la luz Estábamos dentro Del cuartito De su salita Salimos Los dos Asomarnos a la calle Si era en toda la ciudad Que se había ido la luz Óigame esto hermano Este testimonio No vaya a reír ¿Sí? Porque de Hermiso Se rieron De mí no se ha reído nadie Y espero que no lo haga Cuando salimos Y nos paramos afuera Hermano Era un aparato Ojo con esto hermano Era un aparato Y yo sabía exactamente En qué dirección estaba ¿Sí? Un aparato muy grande Era el que Alumbraba O sea Cuando ese aparato Alumbraba Se iba la luz De la ciudad Cuando ese aparato Apagaba la luz Volvía la luz De la ciudad No era un problema De fluido eléctrico Era un aparato Que se estaba robando De eso hermano Entonces Me dicen Uy hermano ¿Y esto qué es? Uy hermano ¿Y esto qué es? Lamentablemente En el tiempo No había celulares Para decir Bueno pues Sacámosle foto Y cosas por el estilo Bueno Entonces Le dije yo Dice No es mejor Que nos acostemos Sí hermano Venga Vaya acuéstese ¿Y usted ¿Para dónde va? Hermano ¿Para dónde va? A esta hora Son las 2 de la mañana Y le dije Voy exactamente En dirección Donde esté ese aparato Hermano ¿Usted se volvió loco? Pues claro Por eso lo voy a hacer Le dije justamente Por loco lo voy a hacer Hermano Bueno me fui Sí señor Hermano Este Como se anda en bicicleta O yo andaba en bicicleta Me dice hermano No lo haga No hermano Tranquilo Si me va bien Mañana conversamos Si no me va bien Pues no lo volveremos a ver Pero Yo tengo testimonio hermano Porque es posible Que esto sea un ovni Y está muy de modas Y yo sí quiero hermano Le dije Yo le digo sinceramente A mí me gustaría Que un ovni Me lleve Para que me enseñe Lo que hay en el más allá Porque yo leí Que ellos nos llevan A nosotros 10 millones de años De ventaja Y le decía yo a él Usted se imagina hermano Que yo llegue allá Y me enseñe cosas bonitas Hermosas Preciosas Y me gusta enseñar Ay que me vuelvan a traer A la tierra Ay hermano Yo sería el hombre Más feliz del mundo Hermano Se está hablando de la bobaz Me dice a él No no son bobaz Tío hablando en serio hermano Que me lleven esos ovni Que caramba A mí que me importa Y que me enseñen cosas así Bueno Pues me fui para allá hermano No me aguanté Yo sabía en qué dirección estaban Porque había un espacio grande Porque era una urbanización Pero en esa parte Allí no han construido todavía Allí está ese aparato Arranqué para allá Dame cuenta hermano Pues déjeme decirle Que llegué allá Y no había nada hermano No se desapareció Eso se desapareció hermano Eso no podían ver Eso como que no ven humanos No sé cómo era la cosa Y yo con ese anhelo hermano Que me llevaran Bueno Lo único que les puedo decir esto hermano Que esta luz Que yo vi Y que vio Hermiso No la hay aquí en la tierra Oiga bien Este tipo de luz Que eso emanaba Hermano No hay aquí en la tierra Bueno En vista de que no había nada Yo me fui para mi casa Sí señor Ahí fue donde Cristo me llamó hermano Era Me entró esa ilusión De seguir a Dios De seguir a Cristo Y dije No vuelvo a tomar más No vuelvo a bailar No vuelvo a hacer nada Solamente Ahora Le voy a hacer caso a Cristo Bueno Ya yo me llamó Me llevó Ahí fue cuando Dios me resucitó Era un propósito de Dios Cómo fue mi resurrección Ojo con esto Pablo Vio una luz Y lo transformó Yo vi una luz Y me transformó Sí Bueno Pasaron tiempos Hermanos Ya yo empecé a ir a una iglesia Donde me llevó Dios Claro que me fue muy mal en la iglesia Porque es que esa iglesia Si es Bueno Es torcida Ahora sí me di cuenta Que es torcida Y ahora con el testimonio Que están dando estos brujos Que están saliendo En internet O en ¿Cómo te llama? En WhatsApp Perdón Bueno Están saliendo estos brujos Últimamente Y un brujo de estos cuenta De una De esa doctrina Donde yo empecé a ir hermano Y él está diciendo Quién fue el que formó la doctrina O sea Qué espíritu fue el que creó esa doctrina Esa doctrina nació en Brasil Y ese brujo está diciendo Quién fue Bueno Resulta hermano Que yo fui a esa iglesia Si Yo fui los primeros meses A esa iglesia De repente Hermanos Ya conocía Visión en Cristo Internacional Ojo con esto Mis amados hermanos Que me oyen Que me escuchan A ustedes Que le están diciendo Que esta iglesia No es de Dios Bueno Entonces me lleva Dios A Visión en Cristo Internacional Donde él me nombró Como columna Claro eso fue después Resulta que el pastor De la iglesia Él se fue para su finca Porque lo hacía con frecuencia Cada quince días Cada veinte días Mucho un mes Se fue A la vuelta Y que a su finca Y me dejó a mí cuidando Hermano Entonces yo seguía Salí Hice mi casa de oración Porque era lo que yo siempre venía haciendo Hablando por las casas Sí Por los hogares Por las familias Cuando llego a la iglesia Porque el pastor me dijo No me vayas a la iglesia sola Pastor Dije No, no, no De eso sí te preocupes Hermano Yo es un hombre serio Entonces bueno Él se fue Y me dejó Mire esto hermano Resulta que yo entro Me acuesto Apago la luz Me arropo de pie a cabeza Porque había muchos zancudos No tanto por calor Sino los zancudos Que había muchos Entonces me envolví en mi cobija Hermanos Cierro los ojos Abro los ojos Debajo de mi cobija Y otra vez la luz encendía En mi cuarto En mi cuarto Ojo con esto En mi cuarto Y entonces dije ¿Pero cómo? ¿Y esto qué significa señor? Me quito la De la De la Me quito dentro de la cobija de mi cara Hermano que me ven Y que me oyen Y que me escuchan Y le digo Veo la luz Linda Y digo señor Esta luz no la he visto Sino El día que vimos ese aparato Que supuestamente Para nosotros era un ovni Esa luz Está aquí en mi cuarto Hermano Con los ojos abiertos Ya no estaba dormido Porque recién me acosté Con los ojos abiertos Con la luz Eléctrica Apagada Y esa luz Alumbrando hermano En mi cuarto Esa luz Alumbro de mi cuarto La luz que yo había visto Con el aparato Que yo supuestamente Pensé que era un ovni Y que apagaba Toda la Toda la ciudad Hermano La luz de la ciudad Y me quedo viendo Esa luz Pero no había un foco No había un bombillo Para decir Ese bombillo Que está alumbrando No hermano Era solamente la luz Oiga Solamente la luz Tal vez que ni mi familia Escuchaba este testimonio Solamente la luz Alumbraba en mi cuarto Sin que hubiera un foco Un bombillo Como le quiera usted llamar Encendido Y el señor Esta misma luz Fue la que me trajo El aparato La ciudad se quedaba En tiniebla Señor Es la misma luz Y esta luz Fue exactamente La que vio Pablo Pablo no habló La luz no me habló Eso sí No me dijo una palabra Solamente la vi Y esta fue la luz Que vio Pablo Señor Cuando Pablo decías Le dijeron Señor Señor ¿Por qué me persigues? Y Pablo dice Que vio una luz Y fue la luz Que le habló Fue la luz Que llenó A Leonardo Moreno Pregunto Ustedes que me ven Y que me oyen Que me escuchan ¿Han visto esta misma luz? ¿Se dan cuenta Por qué le digo a ustedes Que yo vine aquí a tierra A enderezarlo torcido? ¿Se dan cuenta Por qué le digo a ustedes Que lo que yo traigo Yo traigo el evangelio Que no ha sido enseñado? ¿Se dan cuenta Ustedes Hermanos ¿Por qué les digo a ustedes Que Visión en Cristo Es una iglesia original? ¿Y que lo que trae Visión en Cristo No lo trae nadie? ¿Ha visto usted Otro predicador Como Pablo? ¿No vieron ustedes Que lo que Pablo trajo Tampoco lo trajo nadie? ¿No vieron ustedes Todo lo que Pablo escribió? ¿No han visto ustedes Que tal oscura Los satanistas Y todo el mundo Hable de Pablo? ¿Ha? ¿No han visto ustedes Que todos los curas Predican de Pablo? ¿No han visto ustedes Que todas las iglesias Hablan de Pablo? Pero están hablando De Pablo Pero no hablan de la luz Que llamó a Pablo La luz Que iluminó a Pablo La luz Que hizo de Pablo Un instrumento De Pablo Para que me sea testigo Dice aquí Óigame bien Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti Para ponerte Por ministro Y testigo Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y aquellas En que me apareceré A ti ¿Qué es lo que yo he visto? Una luz De las cosas Que has visto ¿Quién me puede creer De esta luz? ¿Ah? Y la que me apareceré A ti ¿Quién cree Que lo que Dios Me ha dado Me apareció Ojo a mí? Y ahí nació Una de las canciones Que ustedes han escuchado ¿Sí? Una canción Que dice Aquella luz Que un día Me iluminó Y me llevo Ante Dios Nuestro Señor Hoy la llevo Dentro Muy dentro De mí Es un fuego Ardiente Que me hace Muy feliz Esa alabanza Se la recomiendo Que la escuchen Porque esa alabanza Salió allí Como Dios En su misericordia Me hizo compositor Entonces por eso Yo canto Esa canción Hermano Esa es la luz Que me llevó A Cristo Es la luz Que hoy anda conmigo Es la luz Que hoy me ilumina Es la luz Que habla por mi boca Es la luz Que quiere que tú Te conviertas Es la luz Que quiere que tú La veas En el nombre Espíritu Jesús Es la luz Que Dios quiere que tú Sientas Que tú vivas Que tú Puedas compartir Con otros Ahí encuentran ustedes El evangelio Que no ha sido enseñado Porque traigo El evangelio De luz El evangelio De luz Traigo el evangelio De luz Escríbalo ahí Para que no nos olvide El título Traigo el evangelio De luz Dígame bien Con esta iglesia Primitiva Por eso me puso Dios En esta iglesia Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Espero que el testimonio Y la enseñanza de hoy Se dé cuenta usted Porque hay tantos cristianos Que contradicen Que hacen Que Es decir Nada está bien para ellos Y hoy se da cuenta usted Porque hay tantas doctrinas Tantas doctrinas hermano Tantas religiones Tantas setas Tantos institutos Tantos seminarios Tantas universidades cristianas Pero no tienen la luz De Cristo Porque no han entrado Por la puerta Al reír de las ovejas Que es el único Que puede recibir la luz Porque no tienen La iglesia primitiva Esto no tiene La iglesia primitiva Por eso no tienen La luz Ahora Cuenta usted ¿Por qué tanta contradicción? Y por qué están cayendo Tres mil almas Al infierno Cada segundo Claro Cristianos en tinieblas Cristianos que no tienen luz Cristianos que no han visto La luz de Dios Estos son cristianos Hermanos Que lamentablemente Toca que decirlo Da mucho que pensar El evangelio de Cristo No ha sido predicado todavía Entiéndalo Porque Cristo Es luz Y cuando usted es una luz Cuando usted es luz Con la luz de Cristo Hermano Usted es distinto en todo Pero va a ser Vituperado Escarnecillo Lo van a tratar De falso profeta Falso maestro Que hijo del carpintero Que no sabe ni leer Ni escribir Le van a decir a usted ¿Sabe por qué le dijeron A Cristo? Porque todos los que se fueron En contra de Cristo No hayan visto la luz Todo lo que hoy Están en contra De Leonardo Moreno ¿Sí? En contra de Visión en Cristo Internacional No han visto La luz No han visto La luz De Cristo Gloria a Dios hermano Vamos a darle Gracias papito Dios Por su palabra Por su amor Y por su misericordia Señor Gracias padre Gracias hijo Gracias espíritu santo Dios del cielo Por tu bendito amor Y por tu misericordia Si usted No ha visto la luz Pero ha creído En Leonardo Moreno Ha creído en Cristo Ha creído en la enseñanza Ha creído en la emisora Y usted está pendiente Está orando por mí Ojo por eso Que Dios está diciendo Todos los días Que por favor Oren mucho por mí Ayúden por mí Si usted está orando por mí Si está cumpliendo con esto Y está haciendo lo posible Para que el demonio No siga atormentando No siga con el deseo De apagar esta luz Entonces va a ver la luz ahora Va a ver la luz ahora Va a ver la luz Que usted nunca vio La luz que vio Pablo La luz que yo vi Amados hermanos La verdad Ramaya Su candalabas Ay espíritu santo de Dios Señor toma este pueblo Que Cristo es la gloria Toma este pueblo Y te doy millones 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 de veces Gracias por la luz Gracias por esta emisora Gracias papito Dios Por la luz que me permitiste ver Señor La luz que hoy me tiene Glorificándote Y exaltando Exaltándote La luz que me levantó La luz que me llenó La luz que me edificó La luz que hoy camina Señor Hoy Tú camina por mi pie Guía mis pasos Hora por mi boca Canta por mi garganta Mueve mis labios Repira por mi nariz Mira por mis ojos Escucha por mis oídos Que mi pensamiento Sea tu pensamiento Palpita por mi corazón Toca con mi mano Para que sean de bendición Con esta luz gloriosa Y poderosa Que me dice Que esta luz No sea parte de mí Que esta luz Nunca sea parte de mí Que esta luz No sea parte de mí Que esta luz Me siga guiando Padre amado Aunque tenga momentos difíciles Como lo que estoy atravesando En este día Y en estos días Padre amado Estoy pasando los peores momentos De mi cristianismo Padre amado Pero sigo pegado Es de la luz Sigo confiado Es de la luz Sigo pidiendo Señor Que sea tu luz Sagrada y divina Padre amado La que hoy me levante Y me ha sostenido Y me siga sosteniendo Padre amado Santísimo Dios No sé cuánto Estarán creyendo Cuánto realmente Son tuyos Cuánto realmente Te han creído Padre amado Pero aquí estamos explicando En esta iglesia primitiva Padre amado Que fue la única iglesia Que tiene luz La única iglesia Que tiene luz Es la iglesia Primitiva Verdaderamente Padre Ninguna seta Ni doctrina Ni religión Ninguna de esas cosas Padre amado Santísimo Dios Tiene luz He hablado de los 14 evangelios Todos están en tinieblas Ninguna tiene luz Padre amado Santísimo Dios Del cielo Espíritu Santo de Dios Uno la mente De todos los que realmente Señor tu quieres Arramar la luz En esta idea Uno la mente De ellos Es la mente De mi familia Es todo 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 Lo que están aquí En este tablero Uno la mente De todos ellos De toda mi familia A todos ellos Padre amado Los coloco en tu presencia Uno la mente De ellos A tu mente El espíritu de ellos El espíritu santo de ellos Y entrego de ellos Su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Para que tu los bendiga Grandemente Los guardes Los proteas Abre tu sala Y con tu manto Curro a ellos Para que también sean Todos hijos de la luz Padre amado Santísimo Dios Cristo bendito Padre amado Tu Padre Entre tanto Que tener la luz Anda como hijos De luz Yo quiero que Andar como hijo De luz Vengo andando Como hijo de luz Pero quiero también Padre amado Santísimo Dios Que tenga luz Toda mi familia Y todo lo que hicieron El pacto Todo lo que han hecho Su cuadro Todos 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 Cae la luz Cae la luz Cae la luz En cada cuadro De lo que hicieron El pacto Santísimo Dios Por miserable 40 dólares El valor son 100 Pero yo no cobro Si no 40 Señor todo lo que Hizo en el pacto Allí 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 Que vean la luz Que vean la luz Que vean la luz Cúbrelo con tu luz La luz que cubrió a Pablo Cúbrelo con tu luz De Cristo La luz de Cristo La luz de Cristo La luz de Cristo Que caiga Sobre todos 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 Todas Mi familia Padre amado Y todos Todos los que han hecho El pacto Señor Todos los que hicieron El cuadro Allí Que vean la luz Que vean la luz Que vean la luz Allí tiene que ver la luz Espíritu Santo de Dios A esta hora Señor Que tu luz sea sanando Que tu luz sea limpiando Que tu luz sea purificando Que tu luz sea llamándolo Para que seas ministro Y testigo Señor Que me sean testigos A esta hora Señor Que hagan testigos Que hagan testigos Viendo la luz Sanidad 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 Esa sanidad Esa enfermedad que tu tenía Y que no haya podido Ser curada Ahí cae la luz Cae la luz Cae la luz La luz La luz La luz de Cristo 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 Va cayendo Va cayendo Va quemando Limpiando Purificando Santificando Y destruyendo Toda fortaleza Y toda fuerza Extraña Padre amado Santísimo Dios Ahí cae la luz De Cristo La luz de Cristo La luz de Cristo La luz que iluminó a Pablo La luz que le preguntás a Pablo Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Una cosa que yo Que no les expliqué Él no se llamaba Pablo Se llamaba Saulo Y Dios lo puso Pablo Amados hermanos Él se llamaba Era Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Todo el que no tenga La luz de Saulo Todo el que no tenga La luz de Saulo Saulo significa traición Saulo significa Oiga me vio Significa Violencia Amados hermanos Saulo Significa orgullo Saulo Significa prepotencia Amados hermanos Era lo que tenía Pablo Era un traidor De la palabra de Dios Y usted También Es un traidor Cuando dice Que no quiere recibir La enseñanza De Leonardo Moreno Rivera Que no le importa Visión en Cristo Internacional Esos son Utilizados por el mismo Demonio Que lo está utilizando Para disociarme Para acabar conmigo Para vituperarme Óigame bien Para acabar Con lo que Dios Me ha dado A ver señor Estos que no son Saulo Sino Pablo Que tú estás llamando Para que formen parte A los instrumentos Señor A los instrumentos Y herramientas tuyas A los instrumentos Y herramientas tuyas A los instrumentos Y herramientas tuyas Pero que vean la luz 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 Allí, 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 allí Allí está la luz Hoy, por lo menos Que corresponde al día Martes Hoy es azul celeste Hoy es azul celeste Hoy es azul celeste Hoy está la luz Está la luz Que azul celeste Significa luz Hoy es justamente El día de la luz Allí, 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 allí Allí penetra A nivel local Municipal Departamental Nacional Internacional Y mundial En todas las casas de oración Vean la luz Vean la luz Mi familia Y la familia De todos los que me ven Los que dieman, ofrendan Entra en primicia Han sembrado para este ministerio Aunque ya no hay gente haciéndolo Son muy poquitos Ahí están viendo la luz Están viendo la luz Están viendo la luz Ahí está la luz Ahí está la luz Concéntese 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 Con los ojos cerrados No abra los ojos Y los vuelvan a cerrar No estoy hablando con los demás Cuando está usted recibiendo esto Porque no va a ver la luz La luz que vio Leonardo Moreno La luz que vio Pablo Amados hermanos A las dos de la mañana Como le estoy contando ¿Sí? Y la luz que vio Leonardo Moreno En el cuarto Cuando ya era cristiano Cuando estaba cuidando un cuarto Y la iglesia Vi una luz Que fue la misma luz Que había visto Cuando decíamos Como que era un ovni Esa luz no hay aquí en la tierra Mis amados hermanos Esa luz no la hay nadie No la tiene nadie La tiene Leonardo Moreno Y es la misma luz Que cuando estoy orando La estoy viendo Amados hermanos Porque fue la señal Esa luz se convirtió en señal Yo a esta hora estoy orando Y estoy viendo esa luz Y Ramayas Y Azucándala Y Azucándala Y Azucándala Y Azucándala Y Azucándala Allí, allí, allí Y sienta La sienta La sienta Juego Siente juego El juego de Dios El juego de Dios El juego de Dios El juego de Dios Juego de Dios Cayendo Juego de Dios Quemando Juego de Dios Sanando Juego de Dios Iluminando con esa luz Juego de Dios iluminando esa luz. Juego de Dios viendo la luz que vio Pablo. Juego de Dios alumbrando. Juego de Dios iluminando la luz que vio Leonardo Moreno. Y estoy seguro que usted ahora me va a decir sí, pastor, esa luz nunca la vi. Yo esa luz nunca la vi, pastor. Esa luz no hay aquí en la tierra. Ni hay ningún algo que pueda reemplazar esa luz. Si usted ha visto esa luz, está viendo la luz de Cristo. Está viendo la luz de Cristo. Cristo es una luz. Está viendo usted ahí la luz de Cristo. No me diga que tiene a Cristo en su corazón. Cuando usted nunca ha visto la luz, el día que usted me diga que vio la luz, diga sí. Entonces Cristo entró en mi corazón y entonces usted va a ser totalmente diferente. Una persona sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sin orgullo, vanagloria, potencia y terquedad. Una persona sin violencia. Una persona sin persecución. Una persona que no murmura, que no chismea. Una persona, cuando usted le entre esa luz, usted toda esa cosa va a salir. Si usted no ha visto esa luz, por eso tiene todo lo que tiene. La persona que ha visto la luz no anda metido en chisme, ni en bochinche, ni en cosa. Ni anda criticando, ni murmurando de nadie. Ese fue el Cristo. Ese fue el Cristo. Y ese fue el Pablo, que también lo explicaba, lo enseñó. Que no anda con murmuraciones, ni con engaños, ni con mentiras. Ese Leonardo Moreno, que vio esa misma luz. Gloria a Dios por ello, mis amados hermanos. Que Dios del cielo, oiga, en el nombre de todos los desatos, de todo el espíritu del mundo, que lo tiene atrapado, frustrado, encadenado, amordazado, cautivo, preso, bloqueado, embargado, y lo tiene usted esclavo. Esto se lo enseña únicamente la iglesia, visión en Cristo internacional, que es la única que le puede dar esta luz, porque el maestro es el maestro de Jesucristo. Ninguna otra iglesia, amados hermanos, ni doctrina, ni zeta, tiene esta luz. Así que reciba la luz de la iglesia primitiva, en el nombre poroso de Cristo Jesús, y a todos los bendigo a esta hora, amados hermanos, con la bendición del Padre, del Hijo, de la unción gloriosa del Espíritu Santo, del Dios del cielo. Que la luz de Cristo me los ilumine. Gloria a Dios. Le habló su mensajero, o el mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de visión en Cristo internacional. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Pastor Edgar, siga usted en estudio. Amén, amén. Amén, siervos, y sea para la gloria del todopoderoso, por esa luz preciosa, maravillosa, que Dios nos va iluminando todos los días. Queremos que así nos siga acompañando para llevar este ministerio, esta obra adelante, y así levante un pueblo también predispuesto para poder servirle y estar también recibiendo esa luz preciosa y maravillosa. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el Dios del cielo me lo bendiga grandemente. Te voy a dejar con aquella la canción que justamente el siervo la escribió por aquella luz que le iluminó su vida para la gloria del todopoderoso. Me despido de todos ustedes, el pastor Edgar Mendoza, de visión en Cristo Internacional. Gloria a Dios. Mis amados hermanos. Yo, Dios, yo soy una luz y tengo que alumbrar, es lo que quiere mi Padre celestial, que alumbre noche y día, nos pide el Señor. Este es el llamado que nos ha hecho Dios. Este es el llamado que nos ha hecho Dios.